La historia de una joven ciega que se odiaba a sí misma y odiaba al mundo por ser ciega. Odiaba a todos, menos a su novio, que la quería mucho. Un día consiguió un par de ojos sanos, lo operaron y pudo ver. Cuando lo hizo, el novio le preguntó si se casaría con él, a lo que ella respondió que no, porque se dio cuenta que él era ciego. El novio, triste, lo comprendió y se despidió de su vida. En su partida le dijo, tan solo te pido que cuides muy bien de mis ojos, pues te los regalé, ahora son los tuyos. Te amo. Hoy, antes de decir algo destructivo, piensa en los que no pueden hablar. Antes de quejarte del sabor de tu comida, piensa en los que no tienen que comer. Antes de quejarte de tu pareja, piensa en los corazones solitarios y tristes que añoran un compañero. Antes de quejarte de tus hijos, piensa en quienes no los tienen y los desean con todo el corazón. Cuando estés cansado y reniegues de tu trabajo, piensa en los millones que están desempleados y quisieran el tuyo. Antes de señalar con el dedo y tomarte la atribución de juzgar, recuerda que todos hemos cometido errores y lo seguimos haciendo. Y cuando el cansancio y las tinieblas quieran lastimarte y llenarte de pensamientos negativos y destructores, sonríe. Sonríe y da gracias a Dios porque estás vivo y todavía andas por aquí. Esta vida no es eterna. Aquí en la tierra no es eterna para nadie. Es un regalo de Dios, una aventura, una celebración, un hermoso viaje. Porque disfrútalo, la única vida que es eterna es la espiritual. Por eso necesitamos sembrar para la eternidad, sin despreciar a quienes se entregan para que nosotros tengamos una mejor vida acá. La Biblia dice en el Salmo 16, 11, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Que Dios te bendiga.